este tipo de rostro. Es tremendo. Estamos con Marcelo Di Maggio, que es cirujano. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? ¿Qué decís? Me podés tutelar. Bueno, ¿qué es esto? Es que me cuesta, a los doctores me cuesta. Pero, ¿qué es esto que estamos viendo? ¿Qué se hizo en la mandíbula, Alex Canigia, para que le quede, como estamos viendo en el video del medio? Como si fuese, no sé, me sale como angulada, más torneada, más rígida, inclusive. Mirá, yo, cuando me llamaron ayer, inclusive de otros medios, dije, bueno, yo justo estaba haciendo una remodelación completa de rasgos faciales. Mirá. Vos podés hacer eso en un quirófano o en un consultorio, con cirugía o sin cirugía. En este caso, por lo que vi en Instagram y en Twitter, que me pasaron el video, me parece que lo que se hizo fue un procedimiento de consultorio en el que se infiltró lo que se llama fillers comúnmente, y el que más se usa es ácido hialurónico. Hay distintos tipos de ácido hialurónico y, por lo que veo, se inyectó mucha cantidad de centímetros. ¿Eso es reversible o no? Eso es reversible. Hay que ver qué le colocaron primero, ¿no? Pero la mayoría de los fillers son reversibles. Durán alrededor de un año o dos años, depende qué ácido hialurónico le hayan colocado. No, el tema es la reabsorción de este producto, si puede llegar a generar, porque hemos tenido un montón de casos donde la inyección de alguna de los elementos, productos, han generado granulomas, han generado hasta insuficiencia renal aguda. Hay trastornos de algunas actrices que han tenido que estar internadas por cálculos renares, por insuficiencia renal aguda, que tuvieron tratamiento. ¿Esto le va a traer algún problema a largo plazo? ¿O con esta cantidad todavía es seguro? Yo no sé los detalles técnicos de cuánto le infiltraron.